Vamos a dar un gran aplauso para recibir a Irma Acosta. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que lo estén pasando bien bonito. Acuérdense que hay un concurso de karaoke aquí cada domingo para que se vengan a desestresar. Yo digo que a desestresar, ¿verdad? No, 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 no. Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichoso Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Ya pueden pasar los años Para saber si mi vida Para saber si mi vida Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo lloraré cuando mueras Gracias Gracias por acompañarme en la canción Bueno, nos vamos con un tema más Que espero que le guste Gracias Si no teñes de esto No me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y calles Se enterca como una mula ¿Dónde vas? Quiero que ayer Tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Que no tengo que aguantar Desde el traje de novia El tiempo te estoy gritando No soy una tinta de oro Para hacerles bien a todos Así, así, así soy No me quieren Ni modo ¿Qué hay chiquito? ¿Dónde vas? 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 No tengo como derecho Y un corazón de tu vida Corre y dile a tus padres A ver quién da Con su hijo No soy monedita de oro En inglés tiene todos Así, así, así soy Si no me quieres Ni modo Así, así, así soy Si no me quieres Ni modo Así, así es ¡Gracias! 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 y esperando que la gente te esté apoyando aquí o en las redes sociales donde estés por ahí también bueno vamos a dar otro gran aplauso para recibir nuevamente a mi casa y 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 con un fuerte aplauso a esa de Guanajuato de Pueblo Nuevo Guanajuato que donde se acuestan cinco amanecen vamos uno solo bueno, vamos a dar un gran aplauso para recibir a Cali gracias gracias gracias, gracias gracias por ustedes con mucho cariño gracias definitely need some for that and that and antioxidant vitamin C take a sip on this a la cola benvenido que quieras lejan benvenido para las 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 Es lo mismo que voy a emborrachar, en un pueblo en un lado sin la vida. En el pueblo no quiero eliminar, sus recuerdos no se esperaban. Que nos toquemos y 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 nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que nos toquemos y nos toquemos y nos toquemos. Que 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 nos toquemos y nos toquemos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos al Buki! ¡Vámonos al Buki! ¡Buki! 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 ¿Están aquí los dos? ¿Qué digo? Bien. Vale. Este es un también muy delicioso. Haciera ganar un poco más dul Vive виra... hen... amb produce ...ha living in, Nunca es suficiente para Porque siempre quiero más Yo quisiera ser de más de ti Hoy, mañana y siempre hasta el fin Con tu escala, con tu amor Hoy, mañana y siempre hasta el fin Habemos escuchado, está tanto amor Hoy, mañana y siempre hasta el fin Si de casualidad Estoy llorando un poco Es porque yo te quiero Y tú te vas, una vez a volar, y vuelves por las noches, y solas que no se ven en tu vida, y te verás, dentro de mi lenguaje, cerca de yo, y tú te vas, y tú te vas, una vez a volar, y tú te vas. Y tú te vas, una vez a volar, y tú te vas, 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 y tú Aunque me haces mal, quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Como evitando lo que está en tu luz, a postura, prestando al amor Como evitando lo que está en tu luz, a postura, prestando al amor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y tú me vas, tú me vas a enamorar, todas las ilusiones, todas las cosas que se vengan a cantar No me lo sé, lo que me estoy haciendo, me gusta el buen condicional Y me llorando un poquito, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Y me llorando un poco, porque yo te quiero a mí, mi corazón es para ver dolor Te perderás dentro de mi recuerdo Sin haberme hecho llorar Algo así romántico Para todos los enamorados Carioca y panzana Si me enamoré de ti Con tu forma de pensar No había duda para mí Parecía ser tan noble en el año Como todo el mundo ha caído Y yo dije que hice Que formaba un bebé Pero a ti no te importo Pues te me haces un amor Contrarte en ti más tarde Venirás a llorar Hasta la luz más de sangre Porque vas a cosechar Donde tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Y no te valeré Y no te valeré Recuerdos que hayas sido Puedo amarte Y no te valeré Y no te valeré Y no te valeré Y no te valeré No te valeré Y no te valeré No te valeré Y no te valeré Y no te valeré Y no te valeré No te valeré Y no te valeré No te valeré No supiste ser un hombre No supiste ser un hombre No supiste ser un hombre